Todos unidos contra el dengue, zika y chingonguya en Umán. Previniendo las enfermedades transmisiones del Mosco como zika, dengue y chingonguya, el Ayuntamiento de Umán invita a los ciudadanos a participar en el programa de escacharización 2023, que se realizará durante tres fines de semana, del 10 al 25 de febrero, en coordinación con una empresa recolectora de basura. Esta actividad forma parte de las acciones de prevención y control de la proliferación de moscos y que tiene como principal objetivo cuidar la salud de los sumanenses, eliminando todos los objetos que puedan acumular líquido y sean posibles criaderos de mosquitos. La actual administración que encabeza el presidente municipal Gaspar Ventura, continúa apostando en acciones enfocadas a la salud para brindarles una mejor calidad de vida a los habitantes y reducir los factores y riesgos que afectan su integridad. Los artículos que se estarán recibiendo son llantas viejas, tazas de baño rotas, botellas de vidrio, plástico, lavadoras, lavadoras viejas, estufas viejas, tejas de casa, cartón, fibra de vidrio o plástico, tinacos, muebles, lonas, desechos de aluminio y metales, así como cubetas, garrafones y barriles viejos. Los centros de acopio estarán distribuidos en seis zonas diferentes en toda la ciudad. Es importante identificar su punto más cercano. Viernes 10 y sábado 11, Centro Comunitario San Francisco, calle 11 por 22 y 24 y gimnasio polifuncional de la calle 28 a partir de las 9 de la mañana. Viernes 17 y sábado 18, Plaza Santos Lugo, calle 16 por 29 y Parque Miguel Hidalgo, calle 21A por 21 y 4 a partir de las 9 de la mañana. Viernes 24 y sábado 25, Centro Comunitario San Lorenzo, calle 24 por 41 y 39, Parque del Fraccionamiento Insincap, calle 48 y 25A a partir de las 9 de la mañana.